Recuerdo que me dijeron que me dejé a juzgarme Y cuando en ti me montaron y prepararon la quinta de mar Mi voz te mandó, esperaste, te abalanzaste, yo traí el pelotón Con tres balazos te mause, corriste hacia abajo y salvaste la vida Lo que tú hiciste contigo, caballo amigo, no se me olvida No pude salvar la tuya y la amargura, por eso prieto a salvaste No pude salvar la tuya y la amargura, por eso prieto a salvaste la vida ... ... ... ... ¡Gracias!